Hola, quiero invitarlo a este jueves 23 de enero que vamos a estarle rindiendo tributo y un gran aplauso a este gran artista costarricense Ronald Gutiérrez Mayorga, Pitusa en la terraza, en el centro de San José a las 7 de la noche Con toda su descendencia musical, hijos, nietos, sobrinos, sobrinos, nietos Jueves 23 de enero en la terraza, tributo a Ronald Gutiérrez Mayorga, Pitusa Ahí lo esperamos a todos los colegas y a todos los amigos de Pitusa, nos esperamos ahí